¿Qué tal yo le voy a decir? Hay que mencionar que a la hora del incidente, los lesionados, entre ellos un menor de edad, se disponían a distribuir cuajadas en las pulperías de este barrio, al ser impactado en cuestión de segundos de forma sorpresiva, el cual de forma inmediata fueron trasladados al hospital de esta localidad, donde solo tuvieron lesiones leves. Ellos están parqueados y la señora me... solo yo iba a recibirle unas cuajadas y unas cremas que ellos me traen, y ellos llegaban, la señora de él, un niño, ahí están los cascos, ¿ves? Ahí están los cascos, ellos los traían, los cascos puestos, y ahí nomasito la camioneta se dejó venir, que viene de arriba, se dejó venir y se los pasó aventando, que si estos señores con esa moto no cayeron aquí abajo, se los voy a aplastar, los voy a matar a los presos. ¿Y el conductor? ¿El conductor de la camioneta? El conductor, ahí estaba el muchacho, es un muchacho. Desde el departamento de Boaco, en Crónica TN8, les informó Ariel Mena.